muchachos y muchachas miren me compré este juguetito ahora en el prime de y supuestamente es para extraer fluidos hoyos tractor pom es neumático y manual así que no sé yo nunca usado estas cosas yo soy de la vieja escuela quitar el tapón y deja que se tire el aceite así que lo voy a tratar muchachos vamos a ver qué onda de calamos y funciona pues estaría con ganas no tienes que andar tiraba ahí abajo así que ahorita vamos a ver qué he hecho ahí va muchachos miren ahí va poco a poquito sacando el aceite ok ok vamos a ver hasta donde llega trae tres mangueras trae esta esta es la más o menos medianilla medianilla y esta es la más delgadita que tiene ok están largas miren está de allá hasta por acá están bastante largas así que vamos a ver ahorita esperemos que esto trabaje bastante bien vamos bien ahí entró la compresora dice que ahorita cuánto lleva mira ya lleva como dos litros está marcado en litros así a no sé si también en galones a ver no le veo galones nomás litros debería llegar entonces como por aquí así algo así se supone que esta cosa es de 3.5 litros y como les digo aquí te dice que es manual y automática o sea no automática neumática con aire obviamente pues yo le estoy tratando con el aire se me hace más práctico así que déjenme ver lo que onda hay que decir les digo que me estoy estrenando es mi primera vez es mi primera vez haciendo algo así una vez un compa me puso ahí también dijo oye panín no has hecho los cambios de aceite con el la cosa esa que por donde entra la varilla le dije no la verdad que no así que como les digo esta es la primera vez que lo hago vamos a ver qué tal funciona les voy a decir una cosa de hecho yo no bueno a ver espero que no se oiga mucho ruido voy a poner un poquito más despacio no sé si se pueda como que menos menos aire no sé si les había comentado yo no hago cambios de aceite no nada más a mis vehículos perfecto a la equinox a mis carritos así y muy 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 de vez en cuando a ciertos carros pero cuando me preguntan les digo no sé este ya va a la tal lugar lo que sea para mí no es rentable esto no es rentable hacer cambios de aceite porque me quita tiempo y no tengo una manera fácil de reciclar el aceite así que les digo no a mí no me conviene entonces yo esto no lo hago ahí se ve miren ya creo que está sacando más aire que aceite o sea ya se ve más aire que aceite se dan cuenta mira ya no se ve tan negra tan oscura como antes así que bueno ahorita voy a checar ahorita voy a checar a ver que chau ah mira ahí está ya entró más ahí ya pegó creo de hecho ya tofó ya no da más ok bueno déjenme ver ahorita le seguimos a ver cuánto logra sacar aquí estoy miren aquí estoy miren haz de cuenta que a toda manera así y ahí ya se ve como puro aire ¿se dan cuenta? mira ya se ve como se me hace que ya abajo no está agarrando bien la saco un poquito y ahí empiezo otra vez así que así estoy aquí jugando la regreso la bola acomodada y así estoy miren ahí viene ahí se está moviendo miren 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 mira miren miren si está funcionando ok así seguiré jugando muchachos hasta que saque todo lo que se pueda si ya le doy muy hacia adentro ya no sale tiene que ser a cierta altura ahí justo ahí muy bien voy a dejar que haga su chamba ya cuando aquí no te vea nada como hace rato ahí lo voy a parar pues parece que ya terminó muchachos miren ya por más que le saco y le meto aquí ya no ya no sale nada así que la vamos a parar vamos a parar y así nomás miren me están marcando antes de los 5 litros creo yo que estamos bien porque de hecho ya no marcaba bien ya marcaba como la mitad de la varilla recuerden que esta es una hermosura de equinox y estas hermosuras queman aceite entonces desde el último cambio de aceite que le hice hasta ahorita pues si miren más o menos ya fue lo que se echó ok es parte del show con estas camionetas yo ya tengo vídeos explicando que tengan mucho cuidado y revisen siempre su nivel de aceite es porque lo va a quemar muchachos lo va a quemar así que miren hasta ahí llegó perfecto bueno si me agradó definitivamente si me agradó esta es la marca muchachos que yo conseguí ahí en en amazon la próxima vez yo creo que le trataré manual ves así estarle pompeando chucu 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 para que vaya sacando el aceite ah de hecho pienso comprar otro ves este lo quiero para aceite y necesito otro para culen porque ustedes colegas me entenderán en ocasiones necesitas sacar culen para cambiar un reservoir o sea un tanquecito donde va el culen y no quieres que se te tire ese culen pues lo sacas ves con una cosita de esas o la metes al radiador en ocasiones se presta y de ahí lo vas absorbiendo ves sin tener necesidad de de estarlo tirando por abajo cosas así así que necesito otro ya lo vi que si funciona muy bien me voy a conseguir otro pero para el culen para el antifreeze muy bien entonces ya saben muchachos cuando yo consigo algo veo que si me simpatiza les dejo el link haré lo propio con este aquí en la descripción del video les voy a dejar el link de este extractor a que pues por su primera vez pasó la prueba a ver cuánto nos dura esperemos que si dure lo suficiente miren esta cosa aquí pues ya nomás lo que hice fue no tiene chiste esto nomás lo doblas aquí y se mete entonces ya nomás de aquí lo sacas y ya con esto lo vacías ves pues normalmente donde agarraste el aceite nuevo en el de ese de 5 cuartos y ya lo llevas a reciclar es lo que voy a hacer muchachos está muy práctico está muy muy práctico ay 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 bueno ahora sí ya me voy a despedir esta es una de las cosas que compré a lo mejor les muestro las otras cosas que me mandé pedir también en Amazon en su momento ahora en Amazon Prime ahora lo que viene muchachos algunos de ustedes me preguntaron también porque sé que onda con las ofertas de launch este mismo Prime Day les había mostrado un día anterior y les mostré de Autofix bueno prepárense muchachos los que no pudieron prepárense para Black Friday ok ahora en noviembre creo que los últimos de noviembre prepárense porque ahí también son muy buenas ofertas entonces hay que buscar siempre la manera de economizar cuando consigues equipo nuevo herramientas lo que sea yo cuando compré Big Daddy el launch que tengo lo agarré precisamente en Black Friday si más no recuerdo o sea fue en una oferta ves no lo agarré en precio regular así que bueno ahora sí les diré muchas veces por estarme acompañando en cada una de mis parinaventuras aún en estas recuerden muy importante en el ride el ride el matamoscos no sirve muchachos ese sí sirve el otro se ríen creo que hasta se bañan los zancudos con el que dice que es para moscas y mosquitas no hombre se bañan así se peinan se levantan las pestañas y todo así con lo humedicito de esa cosa no sirve este es el bueno en la descripción del video ahí está también y no es broma las cosas del panel cosas necesarias para el taller ahí está el ride bueno muchachos ustedes que me acompañan en todas mis locuras les doy muchas gracias por eso aún en estas parinaventuras que se trata de mostrar los equipos que conseguimos perfecto me despediré y les diré bueno bye